Banrural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Banrural Gracias a ustedes por la invitación a esta entrevista La verdad que siempre es lindo hablar de fútbol y también como siempre digo somos personas normales que hacemos lo mismo que cualquier otra persona que tiene otra profesión y nada, es lindo conversar y también conocer que la gente me conozca también Chicho, sos una persona que ya lleva muchos años jugando en nuestro fútbol pero quiero empezar con la pregunta clave ¿Cómo definirías vos a Chicho Mingoranzi? Y fuera de la cancha, muy diferente a lo que soy dentro de la cancha por ahí dentro de la cancha tengo un temperamento que afuera soy todo lo contrario afuera soy muy tranquilo, muy familiar y en la cancha todo lo contrario saco ese como fuego interno de nada mi temperamento es muy diferente pero es por mi actitud de siempre querer ganar de que no me gusta perder y bueno, por eso dentro de la cancha te diría que soy completamente diferente a lo que soy fuera de ella Quiero remontarme a los inicios de Chicho pero no de cuando empieza tu carrera, sino de tu vida ¿Recordás esa infancia que viviste allá en Argentina? ¿Cómo la recordás? Sí, sí, la recuerdo y siempre con una pelota desde que nací que estoy con una pelota de fútbol mi viejo siempre me decían que nada de autito, ni muñeco, ni nada de eso era siempre pelota, patear, patear todo el día y así recuerdo mi infancia me acuerdo jugando en la calle, con vecinos, jugando en la plaza así es la infancia de casi todos los argentinos es más toda una pelota que otra cosa nací y te ponen la camiseta en mi caso con día de vida ya tenía la camiseta de boca puesta entonces desde que nací que respirás fútbol hoy en día por ahí con la tecnología y todo eso se le da una tablet a un nene o se le da, no sé, algún aparato electrónico pero en mi caso trato de educar a mi hijo como me educaron mi viejo, sin tecnología que juegue con tierra, que juegue con autito, que juegue con pelota y después sí, obviamente, le tenía que ir poniéndole la tecnología porque hoy en día estamos todos con la tecnología ya no existe más el diario, ahora ya lo leemos por el celular entonces obviamente que sí le doy la tecnología a mi hijo vale, damos la tecnología a mi hijo pero tratamos de que sea un niño como lo fuimos nosotros los padres entonces esa es mi infancia y eso es lo que quiero para mi hijo que sí que conozca la tecnología pero que no sea tampoco un nerd que esté todo el día con la tecnología sino que disfrute de sus amigos que disfrute de la naturaleza, que es lo más importante ¿Qué piensas de eso, Chicho? se extrañan aquellos tiempos donde quizás no había tanta tecnología que obviamente siempre ayuda al desarrollo pero esa esencia del ser humano de compartir con otros quizás por ahí se va perdiendo, ¿no? Sí, se fue perdiendo y por ahí la valoramos mucho cuando estábamos con el COVID que decía, pa, no me puedo juntar con este automormato no me puedo juntar a tomar café se terminó el COVID, nos empezamos a juntar y después, nada, ya preferí le mandar un WhatsApp y no juntarte por ahí no valoramos uno capaz que como extranjero sí valora cuando se va a Argentina ponerle que yo veo a mi viejo ponerle que lo vea 15 días en un año y cuando va lo valorás capaz cuando estás con ellos no estás con el celular o cuando estás con tu amigo estás comiendo un asado y no estás con el celular y capaz que en el trajín diario estás con un amigo tomando mate y capaz que estás en Instagram ahí haciendo nada y está tu amigo al lado entonces en ese sentido yo sí valoro muchísimo el mano a mano, digamos o una entrevista o lo que sea se está perdiendo mucho y lo veo en los jóvenes cuando van a entrenar que por ahí llevan un rato antes nomás no comparten o no tienen esos valores que nos inculcaron a nosotros de no sé, llegar una hora antes quedarte hablando con el compañero o terminar de entrenar y quedarte hablando o terminar de entrenar y no sé quedarte pateando al arco hoy en día veo que los jóvenes nada llegan con los gustos terminan el entrenamiento y ya se van no se quedan compartiendo o agarran el celular de una entonces nada, me gusta estar en el vestuario con los chicos y hablarles de eso lo importante que es el conversar, el hablar el hacer grupo, el conocer al compañero el dejar por tres horas el celular de disfrutar el día a día y bueno, eso la tecnología está sacando eso o las ganas de aprender de pasar más tiempo con los compañeros entonces en ese lado estoy en contra de la tecnología pero bueno, me parece que hay que ponerle un punto también a la tecnología ponerle límites digamos ni estar todo el día ni tampoco no estar Chicho, nos mencionabas al inicio la importancia de tus padres también como ellos siempre estuvieron ahí inculcándote de alguna forma el poder practicar un deporte tan hermoso como lo es el fútbol pero hablame un poquito más acerca de ellos mi viejo fueron de clase media rozando la baja pero siempre nos inculcaron la educación yo en mi vida tuve una nota mala en el colegio al igual que Nico, mi hermano siempre nos inculcaron que la educación sobre todo después ya cuando estaba en el último año yo ahí sí que derrapé un poco porque era fútbol o el colegio iba a un colegio que era mañana y tarde a la mañana iba al colegio a la tarde no iba le decía que iba pero me iba a entrenar porque yo quería ser futbolista y nada, ese último año de colegio sí me llevé una materia y no pude terminar el diversificado como le dicen acá, el secundario en Argentina y nada, en la pandemia pude terminar la distancia la verdad que me vino bien la pandemia para poder terminar el colegio más que nada para poder inculcarle a mi hijo que estudie si no me decís vos que no terminaste y entonces nada y mi viejo eso era el esfuerzo el tratar de cumplir sus sueños mi viejo tiene la frase esa que dice no permitas que nadie robe tu sueño que yo se la se la robé la tiene puesta en su casa en la entrada de la casa y nada yo voy en busca de eso trato de inculcarle eso a mi hijo que por más que le digan que no puede que lo si él lo quiere si lo sueña lo puede lo puede lograr y si no lo puede lograr que nada no es un fracaso yo siempre digo que el fracaso es cuando no lo intentaba después si vos lo intentabas lo intentabas y perdés y perdés o no lo lográs bueno es parte de ya sea en el deporte en la vida en lo que sea entonces de mi viejo eso el esfuerzo el comprometerse la educación no darse por vencido me parece que eso son las palabras para para mis viejos ¿tenés hermanos Chicho? hablanos un poco de ellos también tengo uno Nico tiene 30 años era un gran futbolista muchísimo mejor que yo pero bueno no se dedicó a la rama de la música él es productor musical DJ tocó varias veces acá en Guatemala y nada es el padrino de mi hijo Chicho el argentino tiende a ser asociado con fútbol la verdad es que hablar de Argentina es hablar de fútbol ¿a qué le atribuís que Argentina sea un país tan futbolero? y de lo que te decía hace un ratito apenas nacés ya te dan una pelota en el colegio en los recreos ponen a tener 15 minutos y es torneo de fútbol torneo penales los intercolegiales así encuentro de colegio es fútbol es todo fútbol vos prendés el televisor y ves fútbol el diario es fútbol te juntás a tomar un café y hablas de fútbol estás en el colectivo y es fútbol es muy fútbolero se habla de fútbol y algo de política pero el fútbol con la crisis que hay en Argentina el fútbol calma un poco también todo es es todo hasta el que no sabe de fútbol habla de fútbol y bueno los colegas tuyos que pudieron ir a Argentina para cubrir el mundial de la sub-20 se dieron cuenta que barrio donde sea tenés un mural de Messi un mural de Maradona los estadios la pasión de los estadios entonces es algo que nada lo llevamos con la sangre por eso la pasión el temperamento de un argentino dentro y fuera de una cancha fútbol hablame de tu llegada a Guatemala Chicho ¿cómo se da que puedas venir a un país centroamericano tan lejos de lo que estás acostumbrado? la verdad que siempre la cuento la anécdota a mí me llama un representante para ir a Antigua yo en ese tiempo trabajaba y no estaba en mi plan de salir del país y ahí lo recomiendo a Gambe yo lo recomiendo a Gambe viene Gambe Antigua la rompe ese torneo sale campeón sale goleador jugábamos junto ahí la liga amateur digamos que es amateur pero está federada AFA tenés un sueldo las canchas vos las veis son primer nivel con río artificial el césped una alfombra en eso también está la diferencia de cómo se vive el fútbol en Argentina que hasta la cancha más amateur de todas las condiciones de entrenamiento y de juego la mayoría son muy lindas y no tienen nada que envidiarle a un equipo de tercero o segunda división de Argentina bueno volviendo a Gambe sale campeón él y bueno después se entera él que Amarini necesitaba un volante central para Guastatoyo en el año 2016 y ahí me recomienda a mí me devuelve la pared digamos y nada me va muy bien en ese torneo en Guasta y ahí es cuando voy a Municipal Ticho sos siempre recordado en Municipal porque se terminan consiguiendo cosas importantes ¿cómo termina esa relación con Municipal y cómo también fue ese paso por uno de los equipos más grandes de Guatemala? no ese paso fue muy muy lindo yo siempre digo que tuve mi mejor momento el sábado a la noche cuando salgo campeón y el peor momento a nivel futbolístico el domingo a la mañana cuando me entero que me echan no me gustó la manera que me dijeron que que me echaban pero bueno así es el fútbol así es la gente algunos te lo dicen en la cara otros no te lo dicen otros te enteran por la espalda pero no guardo rencor con nadie por ahí se confundieron todos todos nos confundimos somos humanos cometemos errores pero la gente me recuerda tengo la suerte de ir por la calle que me saludan me piden una foto siempre recordando la 30 que hace ya 6 años 5 que pasó eso Municipal venía muy golpeado había perdido 7 finales y nada la verdad que ese campeonato me parece que fue uno de los mejores campeonatos Municipal perdimos solamente dos partidos en el año y y nada tengo los mejores recuerdos de de Municipal y de la gente más que nada regresando al tema personal Chicho has mencionado durante gran parte de la entrevista a tu hijo imagino que es el centro de tu vida en este momento pero ¿cómo fue esa transición de ser una persona que que llega y que adquiere ahora pues un compromiso mucho más grande teniendo pues a esa personita que depende de él nada te cambia la vida para para todo me tocó conocerlo que te emociona porque lo conocí en una videollamada yo tenía boleto para el domingo irme a Argentina porque él nacía el miércoles el sábado en charla técnica yo jugaba en Antigua contra comunicación en el Doroteo en charla técnica me suena el celular mi novia que había roto bolsa se tenía que ir al sanatorio me dice el técnico ¿quieres jugar? y sí le digo voy a jugar igual total ¿qué puedo hacer a la distancia? y nada le pasé el teléfono al secretario de Antigua para que se comunique con mi viejo y nada cada rato durante el partido yo mirando al secretario a ver si si me hacía una seña o algo terminó el primer tiempo nada no nacía terminó el segundo tiempo y viene Francisco el gerente de Antigua con el celular llorando él y mostrándome la foto de mi hijo entonces ahí mismo fui al vestuario agarré el celular y lo conocí por videollamada la verdad que fue duro muy emocionante y bueno lo conocí dentro de una cancha de fútbol digamos y nada y viajé a Argentina lo conocí tuvo 4 días con él y después también fue muy duro porque tuve 4 días con él y después me regresé a Argentina y lo conocí de vuelta a los 4 meses bueno lo conocí volví a estar con él después de 4 meses y nada esos meses de febrero que nació hasta mayo junio que me fui a Argentina fueron muy duros porque estuve todos los días videollamada con él y nada me perdí esos 4 meses de su vida pero nada así es el trabajo tu llegada a Guatemala ¿qué fue lo que más te gustó del país y también cómo te acogió la gente? no la gente la verdad que es lo mejor que tiene Guatemala aparte sacando los paisajes y todo eso la gente el respeto que tiene la gente yo siempre se lo digo a mi viejo cuando voy a Argentina ya sea un mesero sea un seguridad sea el utilero se maneja otro respeto del que se maneja en Sudamérica nosotros por ahí en Sudamérica somos más más secos poco demostrativos o hablamos más informal o insultamos de más y acá es todo más más formal se demuestra más el cariño y nada el respeto a la gente en cualquier ámbito la verdad que es muy valorable y después las bellezas naturales bueno es algo increíble que disfruto siempre que tengo un día libre me voy ya sea al lago o al mar pero el lago en sí es para mi un lugar lleno de energía que me encanta en cuanto a gastronomía que te ha gustado Chicho la verdad que como de todo yo platos típicos probé todo frutas que los que más me gustan y que en Argentina son por son por época pero igual hay muchas frutas que en Argentina no existen y eso me encanta probar y cualquier plato que me ofrezcan así lo pruebo porque sé que es algo único igual que las comidas típicas de la fiesta o el fiambre y todo eso también lo pruebo porque es algo que en Argentina no existe ¿hay algún platillo favorito? el pepeán me gustó muchísimo el pepeán me gustó mucho que no lo había probado nunca y los paches también los paches me encantaron hablábamos fuera de micrófonos en su momento de jugar para una selección quizás es lo más bonito del mundo Chicho y ¿cómo lo ves vos desde esa perspectiva de poder quizás tener la oportunidad de jugar en una selección o en algún momento? para mí es un es un sueño que tengo pendiente y como te digo mientras pueda respirar voy a seguir soñando y es algo único representar a un país es algo increíble me parece que es tocar el cielo con las manos ya no después de debutar en una selección me parece que ya está obviamente después de ganar algo es es algo increíble pero ya representar la responsabilidad que que amerita eso me parece que es excelente y por nada el mundo rechazaría una una opción de de poder jugar en cualquier país si te abriera en algún momento la posibilidad de jugar con Guatemala ¿lo pensarías? no no lo pensaría lo agarraría de una sin pensarlo la verdad que que lo aceptaría hablame Chicho de lo que fue Qatar 2022 para los argentinos y para vos también seguramente quizás que lo viviste a la distancia pero ¿qué importancia tiene para argentino para vos como argentino el poder ver a tu selección ser campeón la verdad que increíble y más que tenía un amigo que estaba ya en Qatar que fue justo a la final y le pasó Messi me hizo una videollamada y le pasó Messi por el lado con la copa fue increíble porque yo lo estaba viendo por tele y él me hace la videollamada me manda un video no me acuerdo pasando Messi por el lado de él con la copa increíble yo la fase regular tuve la suerte de verla en Argentina con todos mis amigos comiendo asado y disfrutando después octavo y cuarto y todo eso también y nada la final me tocó verla acá solo en Guatemala en el departamento que nada venía muy fácil todo era difícil de creer nadie podía creer el baile que le estábamos pegando en esos 80 85 minutos y después bueno se vino la noche pero bueno por suerte ahí salió campeón y nada se festejó increíble como te decía hace un rato ahora vas por Argentina y ves murales de la copa por todos lados gente tatuada con la copa mis amigos la mayoría se tatuaron la copa las tres estrellas o la cara de Messi es lo que hablamos de la Argentina y el fútbol de una crisis de las peores en la historia de Argentina que el fútbol lo tapó y eso habla mucho de la pasión por ahí desmedida porque cuando no salen las cosas mataban hasta Messi entonces nada me alegro más que nada me alegro por los chicos de la selección que los castigaron los mataron mucho varios periodistas gente que no sabe del fútbol y nada ahora que lo estén disfrutando y cuando lo disfrutas las cosas salen solas porque ahora ellos lo empezaron a disfrutar y no los para nadie sea con el rival que sea son superiores y cuando está esa energía en el ambiente la pelota pega y se va para afuera y cuando no está esa energía la pelota pega y entra pero nada me alegro por el pueblo argentino pero más que nada por los jugadores y su familia ¿te sorprendió en algún momento que en Guatemala haya tanta no sé no sé si se puede decir tanto arraigo con la selección de Argentina? Sí, bueno eso mismo le deseo a mis amigos que por ahí vas caminando por la calle y ves muchas remeras de Messi también que Messi es un fenómeno a nivel mundial pero ver tantos compañeros o gente en Guatemala o que se junten en los bares a ver la selección argentina me sorprendió muchísimo pero me parece que más que nada por las grandes figuras que tiene Argentina jugando por el mundo ya sea en el Barça o como tú en el Madrid y la gente se identifica con eso pero la verdad que sí me sorprendió pero bueno es una alegría para mí que en el país que hace casi siete años que estoy que sigan a mi selección así Ticho regresando un poco al tema personal ¿actividades que disfrutés hacer aparte del fútbol? Tomar mate como podrás ver y nada más que nada que mi hijo disfrute el día a día si me dice vamos no sé bueno patear pelota no quiere patear pero si me dice no sé vamos a andar en bici vamos a andar en bici vamos a hacer esto lo que él me diga lo hacemos y después disfrutar con mis amigos cuando puedo comer un asado con los chicos acá comemos un asado normal vida vida normal que hace cualquier persona y de vez en cuando cuando me dejan el televisor veo un rato de fútbol y después nada mi cable a tierra como te dije fuera de cámara es es el museo la colección de botines y bueno es un cable a tierra que uso muy seguido cuando tengo tiempo ahí me pongo a ver botines a buscar a estudiar un poco la historia de los botines y eso me desconecta un poco del traje en diario hablamos un poquito de ese proyecto nació hace 14, 15 años calculo locura yo siempre me me gustó ayudar a los utileros tomar mate con ellos acá en Guate llevarle los panes como dicen tomar café con ellos son personas muy buenas que hacen un trabajo tremendo que no se ve por ahí los domingos en la tele y nada ahí en Argentina se acostumbra a llegar tomar mate con el utilero comer algo y empecé a ayudar con la limpieza en la utilería y veía que se tiraban muchísimos botines a la basura y lo empecé a juntar a juntar a juntar y cuando me quise acordar tenía cantidad de botines y nada eso me abrió las puertas con varios coleccionistas en Argentina eso me llevó a conseguir los de Martín Palermo autografiado por él los de Enzo Pérez de Walter Montillo de Godín ahora tengo de varias figuras internacionales del mono Navarro Montoya Buenanote y y nada hoy en día como te decía tengo 610 modelos diferentes divididos en 69 marcas diferentes gente de de todas partes del mundo por ahí cuando hablamos así y le cuento que para un museo me los regalan entonces nada es lindo porque conozco gente que le gusta el fútbol y entonces nada disfruto disfruto eso y es algo loco que no existe otro en el mundo Chicho en algún momento en tus inicios tuviste algún modelo alguna figura a seguir me dicen Chicho por Mauricio Serna que ahora tengo el placer de por otro proyecto de estar hablando bastante seguido con Chicho Serna con el colombiano que está en el consejo de boca de boca ahora y mi viejo me puso Chicho por él porque el Chicho fue de 5 yo fue de 5 era pelado y a los 8 años por él me puso Chicho y ahí quedó el apodo y la otra vez hablando con el verdadero Chicho le digo que me dicen así por vos y el loco viste se emocionó no lo podía no lo podía creer que un placer que no sé qué que no sé cuánto y nada a través bueno del museo tengo la posibilidad de poder hablar o mandar un whatsapp al verdadero Chicho y bueno esas son las cosas lindas del fútbol del museo y de bueno de por así decirlo de hacer las cosas bien de de no cambiar nada de lo que me inculcaron de los valores que te decía la responsabilidad el ser buena gente te abre puertas y las que te cierran por ser buena gente o por decir las cosas de frente como corresponde bienvenido a SEO que se cierran por algo por algo paso la música Chicho siempre también se ha arraigado mucho la música al fiscolista argentino ¿un gustos musicales? cumbia cumbia y cuarteto todo el día desde que me levanto hasta que me voy a dormir escucho eso por ahí cambio un poco y pongo algo de reggae depende la ocasión el momento pero si no es siempre siempre cumbia y Arjona me gusta muchísimo Arjona la verdad que cuando estuve acá tocando lo fui a ver me gusta mucho y nada pero de ahí no salgo ¿alguna canción favorita? nada ¿de qué personaje? escucho todas las nuevas ¿cómo estás? disfruto todas esas canciones ¿de qué personaje? y más que nada por la historia de vida de él que es muy buena si pueden buscarla él estaba perdido en la droga y nada se recuperó él se recupera a través de la religión pero bueno se recuperó y ahora un ejemplo para la juventud y él siempre lo cuenta y está bueno que puedan ver la historia de él Chicho para ir cerrando esta entrevista preguntarte si tuvieras que dar algún mensaje algo alguna persona que quizás pueda identificarse con vos y quizás pueda admirarte ¿qué podrías decir? que no soy el Chicho que soy adentro de la cancha adentro de la cancha como te dije al principio de la nota soy como le decía a mis compañeros siempre que empiezo una temporada le digo adentro de la cancha soy muy odiable porque es mi manera de vivir el fútbol lo que te digo de la pasión del argentino adentro de una cancha fuera de la cancha soy todo lo contrario y la frase que llevo de cabecera que la tengo tatuada es no permitas que nadie robe tus sueños y esa frase es para cualquiera para un deportista para el que sea para un panadero cocinero todos tenemos sueños por cumplir y si no tenés un sueño me parece que no tiene sentido la vida de levantar las mañanas ¿para qué? entonces nada por más que te digan que no se puede que esto que lo otro cuando a mí me dicen que no se puede como que me está diciendo si se puede entonces nada voy en busca de eso cueste lo que cueste entonces ese sería el mensaje que le doy a la juventud y a cualquiera en sí tenés 80 años y todavía podés cumplir sueños mientras como te dije recién mientras yo respire voy a voy a ir en busca de esos sueños perfecto no me queda nada más que agradecerte Chicho de verdad por la oportunidad de poder platicar un poco acerca de tu vida y también de fútbol porque hablar con vos es hablar de fútbol así que muchas gracias y desearte todos los éxitos del mundo gracias a vos y bueno la verdad que muy buena la entrevista felicitaciones pregunta muy emocionante que llegan adentro entonces nada agradecerte a vos por tomarte el tiempo también por venir y bueno a todos los que vean la entrevista ojalá que la disfruten la hanno el tiempo ojalá la la Gracias por ver el video.